El 23 de julio dará comienzo la Feria de San Enrique con el acto de coronación de su reina y su cortejo de damas. El alcalde de San Roque y la delegada de fiestas han presentado la programación de esta feria. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, la teniente de alcalde de fiestas María del Mar Collado y la concejal delegada del Valle del Guadiaro, Eva Gil, han presentado la Feria de San Enrique 2024. Organizada por la Delegación de Fiestas y por la Comisión de Fiestas de la Barriada, esta celebración comenzará el jueves 25 y finalizará el domingo 28 de julio, si bien el acto de coronación tendrá lugar en la noche del miércoles 24. Avanza el ciclo de ferias de San Roque y en esta última semana del mes de julio, además de disfrutar de la velada de Miraflores, estamos convocados en el Valle del Guadiaro a la última de las ferias de este distrito, será la Feria de San Enrique. Desde el miércoles, día 24, con el acto de coronación, hasta el domingo, con el gran espectáculo de fuegos artificiales, tendremos la oportunidad de disfrutar durante cinco noches de distintas actividades, de muchas actividades que han preparado la Comisión de Fiestas, la Delegación de Fiestas que dirige mi compañera María del Mar Collado y también la Delegada del Valle del Guadiaro, Eva Gil. Una agenda completa para que todos tengan la oportunidad de sumarse infantil, adultos, mayores, todos a cualquiera de las muchas actividades que hay. La programación de la Feria de San Enrique dará comienzo el miércoles 24 con la apertura de la caseta municipal a las nueve y media de la noche, donde un veneciador dará la bienvenida al público asistente. A continuación, se podrá disfrutar del pregón inaugural que correrá a cargo de integrantes de la Asociación de Mujeres Plaza de la Bomba. Sobre las diez de la noche está previsto el gran acto de coronación de las reinas infantil y juvenil Martina Muñoz Áviles y Aitana Fernández Sánchez, respectivamente. En cuanto a las damas infantiles, se trata de Claudia Leiva Segura, Ángela Anabela Milambeno y Lola López de Lerma Horas. Las damas juveniles son Aroa López Bautista, Amanda Sánchez Muñoz y Carla Castillo García. Además, se elegirán a Mi Simpatía y a Mister San Enrique y la noche finalizará con la actuación del grupo cordobés Long Play.